hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver y analizar las próximas cajas premium y si gente ya era hora me lo estaban pidiendo un montón y bueno vamos a ver y analizar las dos próximas cajas premium que una se puede ver completamente y la otra se pueden ver una que otra skin pero bueno más o menos podemos deducir de qué trata también vamos a ver la próxima caja de rp del rpm 5 y vamos a ver la próxima caja de provisiones también que está muy pero muy interesante así que gente de una vez por todas vamos a comenzar con el vídeo bueno comenzamos primero que nada con la caja rp del rpm 5 como nos acá tenemos algunas skins que ya saben cómo es esto siempre meten trajes de pases de batalla anteriores en este caso de la temporada número 5 del juego como estamos viendo ahí ese traje con el sombrero tenemos también el avión está estilo glaciar que está bastante bonita ahí la vemos también tenemos lo que sería el casco de la temporada número 7 la mochila no sé si estará imagino que sí pero la mochila de temporada 6 y mal no recuerdo que también estaba en caja crp en ese mismo pase de batalla creo que funcionaba si no recuerdo muy bien luego el akm también de temporada número 7 un akm bastante bonito no muy llamativa pero sí con muy buenos detalles luego tenemos este traje también de temporada 6 un traje bastante bonito estilo militar luego este de temporada 11 que también es uno de mis favoritos como vemos hay muchos trajes militares que quedan bastante bien en el juego ahí tenemos también el sombrero que va con junto con el traje luego este sartén de temporada número 6 bueno bastante básico como llama esto el paracaídas también de temporada 6 y bueno el típico relleno de mierda que tenemos acá me gustan esas cositas que no sé bien qué serán ahora sí pasamos a lo que sería la próxima caja de provisiones que está bastante interesante como vemos tenemos las esquinas que en su momento salieron en caja premium este traje que está tremendamente épico me encanta viene con su mote también y bueno van a estar lo que es el traje completo obviamente que ahí lo vemos tiene movimiento muy buenos detalles realmente un traje de avispa muy pero muy bonito ahí lo vemos bastante bien también va a estar lo que es la m4 que la m4 también me pareció una muy pero muy buena skin ahí la vemos pero lo que no me gustaba era que no tenía tantos cambios así físicos el arma sino que simplemente tenía como un diseño pero bueno está bastante bien luego el casco que también me gustó bastante yo de esta caja creo que no hice apertura si mal no recuerdo pero creo que no ahí vemos la mochila también está bastante interesante me gustan los colores y el diseño también es muy bonito ahí lo vemos tiene ahí la forma de una abeja imagino ahí vamos el nivel 2 y faltaría el nivel número 3 ahí lo vemos está bastante bonita esta skin de mochila luego tenemos también lo que es la granada que la granada también tiene buen diseño pero lo mismo de siempre no se nota mucho y no tiene ningún efecto en la explosión y eso luego tenemos el colgante que es bastante grande y se ve se nota bastante así que está bastante bien tenemos también lo que es una granada una bomba molotov que bueno la esquina también está bastante bien ahí la vemos es como no sé una abeja y también un diseño un poco raro pero está bastante bien y por último tenemos también el paracaídas que ahora lo vamos a ver que es ese de ahí está bueno bastante simple y también vamos a tener otras skins que acá en esa en ese apartado no se ven que es este traje este otro traje también va a estar en la caja de provisiones y también va a estar esta vector que esta vector la meten en todos la que más queda a ver y bueno después el típico relleno de el juego pasamos así ahora sí a lo más importante que todo el mundo está esperando que son las cajas premio que bueno en este caso está algunas skins no se pueden ver por obvias razones son skins que están aún no están cargadas dentro del juego son skins nuevas excepto estas de acá que bueno esto ya la conocemos de alguna que otra ruleta esta moto de tres que están muy pero muy bonita también tenemos este traje que es una especie de no se caja de regalos o algo así que va conjunto con esa máscara que bueno está bastante bien digamos entre comillas eso va a estar dentro de recompensas aseguradas así que bastante bien luego tenemos esta visión que también está más o menos bien con temática un poco navideña tenemos este casco que como vemos ahí también está bastante bien luego tenemos otro traje estilo navideño como es este de acá y bueno esté más o menos bien y también tenemos acá bueno tendríamos para acá caídas tendríamos estos trajecitos acá que bueno son el típico relleno que meten en el juego ahí lo estamos viendo los busitos de esos y después pura pura mierda luego tenemos acá esta caja premium que está así se puede ver completamente porque se ve que son skins bastante repetidas pero esta viene con un estilo invernal ya les digo las skins se ven bastante bien creo que voy a gastar mis cajas en esta porque me gustan las skins sobre todo el car el bote y la mochila me parecen muy bueno el casco también me gusta pero bueno ahí vemos el traje son trajes femeninos luego está este del pingüino que también me gustó bastante pero sacar un traje mítico en boom mobile es casi imposible con simplemente 30 cajas premium así que bueno ahí vemos esta caja y digo ese traje perdón que tiene ahí un pingüino luego tenemos este car que este carlos aquello en la versión coreana si mal no recuerdo y está tremendo me gusta muchísimo vean los colores y demás luego tenemos este bote que también me gusta bastante lo estamos viendo se ve muy pero muy lindo tiene muy buenos detalles sobre toda la parte de atrás del motor me parece muy bueno también tenemos la mochila como dije que la mochila a mí me gustó muchísimo es una especie de muñeco de nieve ahí la estamos viendo no se pueden ver todos los niveles pero bueno simplemente decirles que está muy pero muy bonita y la vemos en su nivel número 3 luego tenemos el casco que tampoco acá lo podemos apreciar igual cuando salgan nuevas filtraciones la vamos a ver mejor y bien detallado obviamente de esta caja premium pero el casco también está muy bueno y me gustaría poder sacarlo también luego tenemos el traje de santa que acá bueno meten dos cositas que son un poco mierdas como es el gorrito y los cuernitos que vemos ahí pero bueno este traje está más o menos bien ahí vemos la skin un traje de santa color negro luego tenemos acá esta vcs que es estilo navideña que está bastante bien pero bueno lo más relevante creo que es lo que vemos primero luego tenemos acá esta que si la sacamos no vamos a querer morir luego tenemos este traje que también hace poco lo metieron y no entiendo por qué lo vuelven a meter y luego también tenemos otro casco estilo navideño con lucecitas que bueno está bastante bien y acá tenemos ahí el típico relleno de las cajas premium así que bueno gente recuerden todo esto seguramente salga para la próxima temporada porque después de la caja premium actual se viene una caja personalizada que les dejo un vídeo hace muy poquito en el canal si la quieren ir a chequear luego las cajas de producciones y demás todo va a salir para el próximo rp m5 y la caja de rp obviamente también es de ese mismo pase de batalla gente así que déjenme los comentarios que opinan de estas cajas premium yo creo que la segunda que la que pudimos ver completa es la que más zafa pero es un poco de contenido reciclado que bueno un móvil no sé por qué ya le cuesta demasiado innovar o traer cositas nuevas al juego así como lo que tengo que manejar los comentarios cuál de las cajas premium es la que van a en la cual van a gastar sus cajitas premium y nada gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye